El disco que más tardamos en grabar, como tres, cuatro, entre medio de giras de Chile, de giras por el sur, entre medio y todo eso lo fuimos haciendo. O sea que no es que nos quedamos un mes en un estudio, sino que íbamos metiendo cosas y cositas y así, de a poco le íbamos armando. Le íbamos a la base y después de a poco le íbamos metiendo voces y otra guitarra. ¡Estuca! 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 ¡Cómelas! ¡Estuca! 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 Como trescientas horas de grabación, era toda una cosa acorde a la onda del momento que predominaba The Cure y toda esa onda Dark. ¿Qué sé yo? Para mí es uno de los discos que menos me gustan los veladores. Algo que es lo que da el título al tercer DP. Se llama Fuera, Fuera, Fuera. Fuera de Sector. Y es un orgullo para nosotros, violadores, estar fuera de Sector. Por favor. ¡Este se llama Fuera, 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 Fuera! ¡Gracias!